El descontrol del señor que cantaba a la iglesia estaba reclutando a gente a la pista. Se las vi todo, yo les dije, les avisé que se los debilucó, se los dije. Así que bueno, ahora vamos a irnos para una provincia que habla de una tonada, que hacen como banda, vamos para Córdoba y vamos a cantar una canción de uno de Córdoba. Y dice, eso, lo he venido. Esto sigue así, compañera. ¡Gracias! 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 Este es todo para敢uir aquí no causar algo de lo que Dios es todo reconocer tiempo. Después de estar contigo, conocido mi vecino, que le espera mi mujer, esa tú para mí. Y no hay que decir, este amor ha fracazado, porque soy enamorado, y contigo voy a morir de alguien, como le digo mi mujer, que ya no le quiero más, que la culpa en su lugar. Que sin ti vivir no puedo, como le digo mi mujer, que ya no le quiero más, que la culpa en su lugar. Que sin ti vivir no puedo, como le digo mi mujer, que ya no le quiero más, que sin ti vivir no puedo. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias.